Yo quiero ser sincero, yo también lo he apoyado muchísimo a William Zapata para que hoy sea presidente del Congreso. Y desde aquí lo exhorto a que sea valiente, a que asume el rol político con dignidad y con honestidad. Y que permita que el Premier vaya y exponga su proyecto de ley. Estamos aquí en los Estudios Centrales de Exitoso con Edwin Martínez, parlamentario de Acción Popular, para conocer cuál es su reacción de esta conferencia de prensa que ha emitido el presidente del Congreso, José William Zapata. Pero también lo que hemos escuchado, palabras del presidente Pedro Castillo. Antes que nada, muy buenas noches, muchísimas gracias. De verdad es lamentable lo que escucho del presidente y del Premier. Cada día están encendiendo más la pradera, están enervando más los ánimos, están generando mayor resentimiento en la sociedad. Y eso sí va a traer como consecuencia un levantamiento popular que va a destruir el país. No se dan cuenta de la magnitud de sus palabras y de lo hiriente de esas frases que utilizan, culpando al Congreso de la República de algo que el Congreso de la República me gustaría estar frente a frente con el presidente de la República. Yo reconozco, he ido muchas veces a hablar con el presidente. Y siempre he salido con una idea clara. El presidente desconoce todo lo que es el trabajo ejecutivo. Pero con la ligera esperanza de que al menos logre entender que para gobernar se tiene que tener experiencia, capacidad y consecuencia social. No conocer mucho de política, porque el político ve otras esferas. Pero ahí no hay capacidad, no hay un solo técnico que pueda sostener el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y usted menciona que quisiera estar frente al presidente cuando en su momento, incluso para algunos, usted acaso está como vocero del presidente cuando salía a reunirse con él. Por eso digo yo, con toda claridad, yo puedo expresar que el presidente desconoce totalmente lo que es la labor pública. Él no sabe lo que es ser presidente. ¿Por qué lo dice? Porque yo he conversado con él. Ya, pero que le decía, que mostraba como para que diga que no sabe gobernar o que no sabe que es la labor pública. Él se escucha, se apasiona, se emociona, te dice sí a todo. Pero al final de cuentas no hace nada de lo bueno que tú le puedas proponer. Él solamente escucha a los que lo dominan desde arriba. Yo sigo pensando que hay alguien de la... ¿A Aníbal Torres? Aníbal Torres es su maestro. La misma expresión de Aníbal Torres es la expresión del presidente de la república. Ese mismo shock social que genera enfrentamiento es la actitud del premier que hoy la está asumiendo muy bien el presidente de la república. Ahora... Y para cerrar con ese comentario, el presidente se encontraría entonces sometido a Aníbal Torres. ¡Exitosa! Y al grupo de poder que es Serrón, definitivamente. Aquí Serrón no ha dejado de ser el que está liderando todo este caos social, político y económico que está repercutiendo en este sinsabor de la sociedad. Así es, pero este comentario nos lleva al inicio, ¿no? El presidente Castillo como víctima o siendo manipulado por Serrón, diciendo todo lo malo de Serrón y el presidente por fin podrá estar libre de la cuota de poder. Hay responsabilidad del presidente Pedro Castillo, no es un niño. Él sabía que se lanzaba como presidente, que iba a asumir todos los pasivos de otros gobiernos que no han hecho las cosas bien. ¿Cuál es su responsabilidad entonces? Porque no hablamos de un bebé, hablamos de un hombre bastante adulto. Aquí yo considero que el presidente tiene toda la responsabilidad de lo que está sucediendo en el país. Recibir pasivos, pero no generar pues esto que es ya un caos total. El presidente no sabe cómo conducir los destinos del país porque no está rodeado de gente... Yo te digo algo, el presidente no necesita saberlo todo, pero sí necesita tener autoridad y amar profundamente al país para no hacerle el daño que le está haciendo. Yo, fuese presidente, busco gente con experiencia, que sea técnico en cada cartera. No poner maestros por todo lado, porque él se jafta mucho de los maestros de verdad, sin desmerecer al maestro, porque yo he defendido muchísimo en la Comisión de Educación a los maestros. Y sobre eso quería preguntarle también, mientras veíamos esta promulgación de ley de firma del presidente a una norma que entiendo ha sido aprobada en el Congreso. Pero el presidente lanzó piedrazos al Parlamento mencionando que el Congreso nunca debate temas de educación. Nunca se preocupa por los maestros, por el tema de contratos, el tema de administrativos, la solución a los problemas en materia de educación. Que no existe congresista alguno que debata de esos temas. Entonces, ¿qué promulga el presidente? Es tanta la ignorancia ejecutiva del presidente que se atreve a decir que el Congreso no ha hecho nada. ¿Quién formula los proyectos de ley? ¿Quién aprueba estas leyes? Es el Congreso de la República quien le pasa al presidente de la República solamente para que firme, apruebe la ley. El presidente hoy día firmó la ley y dice que no hicieron nada. Que nosotros la hemos elaborado. Pero dice que no han hecho nada. Y indica que solamente tiene el bloque magisterial que se ha interesado por los maestros. Yo no soy maestro, soy un ciudadano común y corriente. Todos los proyectos de ley que hemos aprobado he sido el primero en defenderlos y exponerlos como si yo fuese maestro. Porque uno cuando hace suyo un proyecto tiene que defenderlo con convicción, con conocimiento de causa. El presidente defiende su firma y le tira barro al Congreso. Aníbal Torres defiende lo que hace y le tira barro al Congreso. Y lo lamentable es que la sociedad le sigue creyendo a dos tremendos farsantes y mentirosos que van a conducirnos al caos social que nunca antes hemos vivido. A ver, sobre ese comentario, el principal argumento que tiene el premier, el presidente y los ministros es el Congreso obstruye. No nos deja trabajar, hemos presentado un sinfín de proyectos de leyes y quedan todavía ahí en el Congreso, ni siquiera se debaten. No se hacen los proyectos de leyes sobre nuestro trabajo, lo decía ayer Betty Chávez, que también es parlamentaria. Y es lo que la gente dice, lo que la gente repite, el Congreso no deja trabajar. A ver, ¿por qué no hacen, por qué no destraban las mil ochocientas y tantas obras que hay en el país? Esa es labor del Ejecutivo, no del Legislativo. El Ejecutivo ejecuta, no hace leyes. Betsy Chávez está perdiendo el tiempo y ella va a dedicarse a ver la forma de cómo recupero Cuela, cómo recupero toda esa historia que se nos está cayendo, se nos está derrumbando, porque no hemos dado el mantenimiento adecuado en el tema de cultura. El premier debe dedicarse a coordinar con los diferentes ministros para articular la obra pública. El ministro de Vivienda debe ir a ver dónde falta agua, desagüe, dónde hago una pista, una vereda, el ministro de Transportes y Comunicaciones, ver dónde llevo el sistema inalámbrico, internet, para que haya conectividad y la gente pueda estudiar, los chicos que hacen clases virtuales puedan estudiar, dónde hay una carretera para unir pueblos, para poder ver que lo producido aquí se pueda transportar fácilmente a los mercados. Esa es la labor del Ejecutivo, las leyes las hacemos nosotros. ¿Qué leyes ha presentado el Ejecutivo? Hablan mucho de la segunda reforma agraria. ¿Dónde está la segunda reforma agraria? ¿Qué dice? ¿Cuál es el texto de la segunda reforma agraria? ¿Cuál es el espíritu de esa ley? No hay ley. No han presentado nada. Es una simple falsedad del presidente, de Aníbal Torres y de todo su gabinete. Yo le pregunto a la ministra que venga y diga, ¿qué es la segunda reforma agraria? Yo ahora voy a pedir la interpelación de la ministra de Agricultura, porque no es posible que se haya vuelto a caer por cuarta vez el proceso de la compra de Uria. Y así se caen todos los procesos. En Arequipa hay una obra paralizada por más de 180 millones de soles del Ministerio de Vivienda. ¿Cómo contratan con empresas chinas que no reúnen las garantías suficientes, ni económicas, ni de capacidad y experiencia, para ejecutar obras públicas en el Estado? Pero una interpelación a una ministra que en cierto modo no tiene mayor responsabilidad política al de desastre que otros ministros de esa cartera hicieron, ¿sería justo? Ella ha asumido el cuarto proceso. Y han contratado con una empresa paraguaya, Tercoagro, que no reúne las más mínimas condiciones para contratar, ni en capacidad, ni en experiencia. Y más caro. Y más cara. Y encima de eso, ni siquiera han podido presentar la carta fianza. El presidente también en su momento mencionaba mucho el tema de la masificación de gas y decía que no pueden hacer nada porque el Congreso no aprobaba la ley. La ley estaba aprobada. Nosotros hemos hecho la ley de masificación del gas, ellos también presentaron una porque se sumaron al proyecto del Congreso y hemos aprobado la ley de masificación del gas. ¿Por qué no empiezan a hacer la masificación del gas? Ya está hecha la ley. ¿Por qué no empiezan a ejecutar las obras que han quedado inconclusas? En Arequipa tenemos para hacer los acueductos que traigan el gas hacia diferentes sectores de la región. ¿Por qué no lo hacen? Se han logrado proyectos que se hayan trabajado juntos. Recuerdo uno, por ejemplo, que dice que las empresas eléctricas paguen la luz del sector vulnerable. Sé que es un proyecto que lo mandó el Poder Ejecutivo y que usted es la aprobadora que ya inició. Leyes buenas del Ejecutivo definitivamente el Congreso de la República las va a aprobar. Pero se puede trabajar de la mano, entonces, como esta ley. Obvio, siempre y cuando estemos encaminados en un solo fin, sacar adelante el país, dejar la ideología a un costado, dejar el apetito económico, popular a un costado y centrarnos en el Ejecutivo, en qué vamos a hacer de nuestro país. Tenemos riqueza, tenemos todo, pero no tenemos voluntad de enmendar errores y caminar hacia adelante. Bueno, el gobierno constantemente insiste con esta perorata de que no pueden hacer mucho o nada. Básicamente hacen porque el Congreso no le permite, no le da las herramientas legales con leyes. De las más de 40 leyes que otra vez Betsy Chávez, a quien vamos a referir nuevamente, ha hecho mención ayer que el Congreso no se ha preocupado en aprobarlas. ¿Cuántas están pendientes de aprobación, promulgación, debate o dictamen? Yo desde aquí, y agradezco esta oportunidad que ustedes me dan, la reto a la ministra Betsy Chávez que me alcance los 40 proyectos de ley. Y le aseguro que esos 40 proyectos de ley que, dice ella, han ingresado al pleno del Congreso de la República, en menos de seis meses todos esos proyectos serían aprobados. Si son en beneficio realmente de la población. Tenemos que asumir retos con responsabilidad. Sí, pero más allá de eso, hay proyectos que el gobierno ha mandado. Y esos proyectos, ¿han sido debatidos? Son proyectos políticos, no son proyectos de inversión, no son proyectos de obra, no van a mejorar la calidad de vida, van a asegurar una ideología a futuro para que sigan gobernando en el país. ¿En qué sentido? El proyecto, por ejemplo, que piden que derogue la ley aprobada en el Congreso de la República, la 31.355, ¿con qué finalidad lo hacen? O sea, tiene intenciones políticas. ¿Presenta una cuestión de confianza para un proyecto político, no para un proyecto de ley que vaya a mejorar la salud de la gente, la educación de la gente, que vaya a reactivar la economía nacional, de política y de ideología vamos a vivir en el país? Hoy se ha promulgado, bueno, el presidente ha tenido la palabra, leyes sobre educación y ha hablado sobre el bloque magisterial. Y yo recuerdo que hace meses también se han promulgado otras leyes, pero el Poder Ejecutivo no le da seguimiento, son leyes muertes. Entonces, ¿de qué vale? Habla de una reforma de la educación, me da miedo que hable igual como lo hizo con la segunda reforma agraria, que ni siquiera hay una ley presentada en el Congreso de la República. Hay muchas leyes que se han aprobado para el sector educación y para el sector salud. A mí me gustaría, pero que así de adentro, con conciencia y con verdad, los del sector salud digan si es que ya han sido ejecutadas esas leyes, si ya han sido reglamentadas esas leyes, de igual forma los maestros. Hay leyes muertas, como usted lo ha dicho, porque no basta con hacer una ley si no la ejecutamos esa ley, si no hacemos que se cumpla en beneficio del sector salud, del sector educación, de la pequeña y microempresa. Se han hecho muchas leyes, se han quedado muertas. Presenté un proyecto de ley para que se hagan albergues estudiantiles, porque hay mucha gente, ha hablado el presidente de la anemia, de los niños que a veces se duermen en el colegio, porque caminan tanto para llegar a la escuela que llegan cansados, con la pésima alimentación que a veces tenemos en el Perú, llegan cansados, pero si hacemos un albergue estudiantil donde se congreguen niños de diferentes zonas rurales y les damos buena alimentación, les damos asistencia social, asistencia médica, asistencia psicológica, los niños emprenderían un cambio total en la educación. Eso es invertir en educación, no soñar y hacer soñar a la gente. Hay que hacer realidad los proyectos de ley. Lamentablemente el presidente se va en puro verbo y al final no hay sustantivo. Congresista Martínez, para ir cerrando por mi parte en el tema político. Acción Popular, ¿tiene una posición fijada frente a esta posibilidad de plantear cuestiones de confianza para que se derogue la ley de interpretación de la cuestión de confianza? Mira, yo no voy a hablar a título de abrancada porque... ¿Aún no se reúnen por ese tema? Hoy día supuestamente habían convocado a reunión, creo que no se han reunido. Yo estoy un poco alejado de mi bancada, yo le soy bien honesto, yo no me someto a un tema doctrinario, yo he sido electo por mi región Arequipa, yo me someto a lo que veo, a lo que necesita mi región. Yo no soy aquel congresista que se sujetan solamente a fiscalizar, a hacer unas cuantas leyes y tienen miedo de gestionar. El congresista es electo para ir, tocar las puertas de los ministerios y decir, oye, transfiere plata porque necesitamos un hospital, necesitamos una carretera. Yo hago ese trabajo que muchas veces es cuestionado, y está censurado, porque ahora los congresistas estamos prohibidos de ir a tocar la puerta de un ministerio. Y los que han ido se les ha indicado como los niños. Claro, bueno, el que caiga en ese error, que caiga en ese error. Yo de verdad soy un político ya maduro cuajado y no tengo temor a... Esta situación de plantear cuestiones de confianza abre la puerta para un cierre del Congreso, que también va encaminado de la mano con una vacancia presidencial que sigue juntando firmas. Entonces estamos en una situación de dinamitar el país, de ambos poderes del Estado. Para usted, esta cuestión de confianza, cuando se plantee, ¿tiene que ser admitida a debate? Definitivamente. Es una carta totalmente constitucional. El premier va a presentar una cuestión de confianza para derogar un proyecto de ley. ¿No es cierto? Admitamos su proyecto de ley, que venga el premier, que explique cuál es el espíritu de este proyecto de ley, y que se someta a votación. Lo debatimos. Si se lo aprueba en buena hora, y si no se lo aprueba, y se irá al archivo. ¿Cuál es el temor? Yo quiero saber si esta sería la primera bala de plata, porque él puede decir, bueno, me han negado la cuestión de confianza, se cae el gabinete Torres, ingresa otro premier mucho más cuestionable, y el Congreso tendría que darle la confianza, porque si no sería la segunda vez, y sería válido que se cierre el Congreso. ¿Esto puede pasar? Yo quiero ser sincero, yo también lo he apoyado muchísimo a William Zapata para que hoy sea presidente del Congreso. Y desde aquí lo exhorto a que sea valiente, a que asume el rol político con dignidad y con honestidad, y que permita que el premier vaya y exponga su proyecto de ley, que lo admitamos a debate, que se debata, y que aprendamos a resistir, si es que gana el bloque del presidente dentro del Congreso, o gana la democracia, la institucionalidad en el país. No podemos tener miedo. Pero podría tomarse en cuenta también el hecho de que si el Congreso finalmente no deroga la ley, como que el planteamiento, la confianza le ha sido denegada. No. Y justo cuando viene la OEA, quiero sumarle eso porque ya falta poco, viene el día 20, 21, 22, se reúne con ustedes. Por eso es que hacen esto. Es el show mediático, para que la OEA vea supuestamente que el Congreso de la República está poniendo ciertos impedimentos para que el poder del Estado del Ejecutivo tenga pues el poder que debe tener. No, nosotros no le damos al poder. El poder ejecutivo tiene que ejecutar y el poder legislativo tiene que legislar. Pero... A perder la bala de plata, de verdad, nosotros como Congreso no perderíamos la bala de plata. Quien perdería la bala sangrienta, usurera, sería el propio Estado. Sí, pero... Porque llevan un proyecto de ley que no tiene fundamento. Y ellos lo saben, por eso que lo hacen, porque quieren que se le niegue la primera cuestión de confianza para luego presentar a alguien. No sé quién sería el siguiente premio. A eso quiero llegar justamente, congresista Martínez. Existe en amparo, ciñéndose a la ley, que es materia de cuestionamiento del gobierno para que sea derogada, que interpreta la cuestión de confianza. Según esa ley aprobada, el año que pasó, ¿este planteamiento de cuestión de confianza que haría Aníbal Torres ¿se sujeta a la norma? ¿Está ceñida la norma? Aníbal Torres hace una cuestión de confianza a un proyecto de ley que, según él, el Congreso de la República hasta el momento no lo ha debatido, ¿no es cierto? Y quiere que se exonere todo debate y que vaya directamente al pleno. Aceptemos que venga el proyecto de ley al pleno. ¿Qué pide ese proyecto de ley? Que se derogue la ley 31.355. ¿Qué dice la ley 31.355? Habla sobre el tema de la cuestión de confianza. El Tribunal Constitucional ya se ha expresado en mérito de esa ley. Y dice, es constitucional. Sí, pero Aníbal Torres entiende eso. Y él quiere que se derogue la ley. Porque simplemente no le permite plantear cuestión de confianza frente a reformas constitucionales. Hay que decirle algo a Aníbal Torres. De verdad. En la cátedra puede ser muy bueno. Pero el Perú no necesita tecnócratas de laboratorio. El Perú necesita gente preparada de campo. Que salga a las calles, que vea cómo está la realidad del Perú con su verbo medio extraño en el término del derecho. Él no va a querer... Tiene miedo de enfrentarse al Congreso. En realidad, él reta desde afuera. Yo he ido a visitar al Premier muchas veces. Y conmigo es sumiso, calladito. De verdad. Pero cuando agarra un micrófono y se van las regiones, la verdad es que cambia. Él cree que está con sus alumnitos de 18 a 23 años. Sobre las calles, ¿usted cree que fue correcto que se cancele la sanción del Pleno porque supuestamente van a haber ciertas movilizaciones violentas como ellos lo han calificado el día de mañana? Un grueso error, irreprochable error. ¿Por qué tenerle miedo a la voz de la gente? Un grueso error del presidente del Congreso. Un grueso error. ¡Exitosa! La gente tiene derecho a expresarse y nosotros tenemos que aprender a escuchar. Yo estoy plenamente convencido de verdad que si es que va la gente... Yo voy a ir al Congreso de la República y voy a esperar que vengan a gritar lo que quieran que decir porque lamentablemente los congresistas estamos en cuatro paredes. Yo cada que veo que hay enfrentados... Voy de ahí. Cuando había la matanza en Ica, yo he estado ahí cuando se tiraban los petardos y todo lo demás y cuando no querían que ingrese la policía. Yo he ingresado solo, sin policía, sin nada. Y la gente me ha escuchado y al final he terminado apalaudido por más de dos mil manifestantes que había y ellos mismos me han guiado para que vaya a mi carro y me pueda regresar a Lima. La gente necesita que alguien se atreva a hacerles entender que este no es el camino para sacar adelante el país. Que con enfrentamientos no vamos a lograr nada. Así es, pero no hay un liderazgo en la oposición. ¿Quién sería ese líder? Porque no lo tenemos del otro lado. Bueno, por parte de nosotros, de verdad, lamentablemente nadie creo que está asumiendo el liderazgo y eso de cerrar las puertas y no debatir un proyecto de ley que presente el Ejecutivo me parece algo totalmente incongruente. de cerrar el Congreso por temor a que vaya la gente a manifestarse. También me parece un grueso error. Yo vuelvo a repetir y yo voy a estar mañana a la cita de mañana al Congreso de la Artura esperando que venga la gente para enfrentarme a ellos y decirles claramente el Congreso no es culpable de la situación por la cual está atravesando el país. La incapacidad y los múltiples actos de corrupción de este gobierno nos van a llegar al caos total. Bien, congresista Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.